Buenos días, buenas tardes. En 2018, el 8,2% de los embarazos de las castellanos-leonesas concluyeron en aborto. La Junta de Castilla y León va a poner en marcha algún sistema para reducir el número de abortos, como la obligatoriedad de realizar una ecografía o la escucha del latido del corazón del feto para las madres que se planteen el recurso al aborto, a fin de que tomen una decisión completamente informada y, además, aprobar o ampliar las ayudas integrales a estas durante el embarazo y después del nacimiento del niño. Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta, el señor Fernández Mañueco. Señor García Conde, me sorprende usted por tres cosas. Se las voy a explicar. En primer lugar, porque cuando habla del valor de la vida no es bueno hablar ni de cifras ni de estadísticas. En segundo lugar, porque está proponiendo medidas que son claramente materia de ley orgánica y, por tanto, no es competencia de estas Cortes, sino del Congreso de los Diputados. Y, en tercer lugar, porque usted está reconociendo la utilidad de la comunidad autónoma. Bienvenido al barco de las comunidades autónomas. Yo lo que quiero es dejar bien claro el compromiso del Gobierno autonómico y de este presidente, un compromiso claro y inequívoco en favor de la vida, en favor de la cultura de la vida, de la maternidad y de las familias. Y quiero decir también que las mujeres no están solas, que estamos a su lado, estamos con ellas. Eso es lo que tengo que decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor García Conde del Castillo. Buenas tardes. Mientras no se cambie la ley orgánica 2 barra 2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria al embarazo, ley que consideramos injusta, existe la obligación por parte del Gobierno regional no solo de permitir el aborto, sino también de financiarlo. Sin embargo, el artículo 14 establece como requisitos para el aborto, a petición de la madre embarazada en las 14 primeras semanas, que se haya informado a la mujer de los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad y que transcurra un plazo de tres días desde el momento en que se la informe y la eliminación del feto. Según el artículo 17, con carácter previo al consentimiento, se deberá informar específicamente sobre las consecuencias médicas, psicológicas y sociales de la prosecución del embarazo y del aborto y que dicha información sea clara, objetiva y comprensible. La particularización del procedimiento del aborto por el artículo 14 en nuestro sistema de salud es competencia del Gobierno autonómico y la propia ley indica que debe informar clara, objetiva y comprensiblemente las consecuencias del mismo. De la misma forma que un paciente con alguna rotura ósea se le muestra una radiografía para que esté informado de su alcance y de las alternativas terapéuticas, una mujer embarazada debería ser informada de lo que significa su embarazo y de las consecuencias de aplicar algunas técnicas del aborto. La ecografía pone a la mujer frente a la vida de su hijo, una vida que empezó a desarrollarse en su seno en el momento de la fecundación. Este sistema es el mismo que todas las madres embarazadas utilizan para seguir el desarrollo fetal de sus hijos. Así, la mujer, antes de ejercer la libertad de decisión que reconoce la ley, sabrá cuáles serán las consecuencias de su decisión y podrán ser responsables de las mismas. Además de la obligatoriedad de la ecografía, también proponemos la audición del latido cardíaco del feto, que puede realizarse a partir de la décima semana y que, a pesar de lo que diga la médico y diputada de Más Madrid, doña Mónica García Gómez, sí es un signo vital y es el que se utiliza sistemáticamente durante el parto para comprobar el sufrimiento fetal. Por último, dado que pensamos que el objetivo más importante del Gobierno de la Comunidad es la defensa de la vida, recogido en el artículo 15 de nuestra Constitución y en el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, cuyos 30 años merecieron una declaración institucional por esta Cámara, instamos a su Gobierno a que haga lo posible por preservar la vida del no nacido, introduciendo la obligatoriedad de estas pruebas en el procedimiento del aborto y que apruebe o amplíe las ayudas integrales a las madres que mitiguen las consecuencias económicas y sociales de la continuación del embarazo y del nacimiento del hijo. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, señor García Conde. Le voy a explicar. En el año 2008 se aprobó una ley que creó una red de apoyo a la mujer embarazada. Esta red tiene como fin último que todos los recursos públicos y privados se faciliten, se pongan a disposición de la mujer en la toma de la decisión. Y tengo que decir que lo tienen que hacer para que lo hagan con pleno conocimiento de todas las alternativas posibles. Y también, además, que lo hagan con el apoyo y con la información que necesita. Y sobre todo algo especialmente importante, se aprobó un protocolo por las distintas consejerías de Sanidad, Familia, Educación, para que haya un apoyo especial para las adolescentes embarazadas y para aquellas mujeres que están en situación de vulnerabilidad o de exclusión. Tengo que decir, en este sentido, que todos los recursos sanitarios, educativos, laborales, fiscales, están al servicio de las mujeres con riesgo, con dificultad o embarazadas. Tengo que decir, en primer lugar, política de información. Hay que informar de la política de los anticonceptivos y del sexo seguro. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Por un lado, evitar embarazos no deseados y, por otro lado, promover la maternidad responsable. También de asistencia sanitaria y de las distintas etapas, tanto del embarazo como del parto como del posparto, en la atención primaria como en la atención hospitalaria, lógicamente. Y no dude que el Gobierno que yo presido tiene como prioridad máxima estar al lado de las mujeres que tienen una especial vulnerabilidad, las que sienten una dificultad, que sepan que no están solas, que estamos con ellas, que lo tengan bien claro. Tengo que decir también que cuentan con toda nuestra ayuda y, sobre todo, esas mujeres que tienen dificultades por motivos de edad, de situación familiar, económica, social, por las circunstancias que sean. Estamos con ellas. Y decir que todas estas medidas, todas estas iniciativas, desde luego, suscitan un programa importante, un paquete de medidas de apoyo a las mujeres. Pero no nos conformamos y vamos a poner en marcha en el futuro, por un lado, un plan de apoyo a las familias para incrementar las ayudas, para fomentar la maternidad y la paternidad, por un lado. Acciones para las familias numerosas y también las familias que tienen personas con dependencia. Y, desde luego, aprobar una ley de apoyo a la maternidad para ampliar las medidas de conciliación, los beneficios fiscales y también las medidas de corresponsabilidad familiar. Yo quiero decirle que todas estas medidas están para que la mujer lleve a buen destino su embarazo. Pero también se ofrece con el máximo respeto a la decisión de la mujer. ¿O es que usted piensa que las mujeres deben ser tuteladas? Muchas gracias.